Bueno, yo creo que esta frase es un excelente mantra, tal como el OM, que he repetido muchas veces, pues te permite alcanzar la plenitud con el COMO y la armonía con el UNIVERSO, ¿no? Eso está muy bien, porque con cada concepto del Kanker te llevas para tu casa la plenitud con el UNIVERSO y la armonía con el COMO, y no cualquier cosa, ¿vale? Lo que vengo de pie en mi cante. Lo mal que soy y lo poco que me quejo, lo mal que soy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al sueco la voz muda y me saluda desde lejos para su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo, y el espejo me recuerde su reflejo sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me apropiano y cocino un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que soy y lo poco que me quejo, lo mal que soy y lo poco que me quejo. Tengo el arco en palentero, me ha entrado el cuerpo, que el dolor que me, me hay que tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la mar llena de cartos, yo da una sonrisa boca abajo y no puedo subir tanta calera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo le digo pobre de aquel que oculta señalando un ladrillo, no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que soy y lo poco que me quejo, lo mal que soy y lo poco que me quejo. Tengo el arco en palentero, me ha ido todo el cuerpo, que el dolor que me, me hay que tormento. Y como me duele la vida entera, y el médico me ha dicho que ponga en entrevista la verdad no apretaría en la gente que está tan límite, que a cada dolor nuevo le busco un blasfemo. A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiere llenar y la pena en ese duro, cuando más me estoy riendo sobre miedo, tengo lleno el corazón. a mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere el corazón.